¡Suscríbete al canal! ¿Cuántifican la felicidad de las personas casadas, de los solteros y de los divorciados? ¿Cuántifican la felicidad? Como psicóloga te pregunto, me parece hasta raro que se pueda cuantificar la felicidad porque eso es algo muy subjetivo, pero da algunos datos interesantes, pero a mí me gusta que lo charlemos desde la psicología. ¿Se puede cuantificar la felicidad? ¿Se puede decir si es alguien más feliz y se casó, si está en pareja, si no está en pareja? ¿Cómo lo sentimos? Se pueden hacer varias cosas con los datos y con las estadísticas. Por ejemplo, cuantificar significará algo así como elegir algunas variables que luego van a ser medibles en una población. Entonces les voy a preguntar a la gente cuántas veces, no sé, elegimos las variables y luego las aplicamos a una población y de ahí sacamos una conclusión y algún grupo se divierte y algún grupo atiende esta información y otro no. Esto es básicamente el uso de los métodos científicos aplicados a la conducta y claro que sí circulan. Digamos, es siempre muy interesante ponerse a verificar antes de la conclusión cuáles son los indicadores que se usaron para sacar la conclusión. Pero mire, la felicidad, si hay algo que da letra que nos ha entretenido la existencia es ver cómo se construye. Y básicamente en esta oportunidad parece que esta universidad, según lo que estabas contando, vinculó esto a tener o no tener pareja y ahí lo evaluamos. Yo no pertenezco a esa universidad y casi, casi que esto me da rienda suelta para contarle mi opinión o mi experiencia al respecto. Le voy a hacer la gentileza de no contarle mi experiencia personal. Voy a hablar de mi experiencia profesional al respecto. En otro momento podríamos hablar de la experiencia personal también. Sí, es tan interesante. Vamos a lo profesional que me parece mejor, más confortable al menos. Lo cierto es que lo que ocurre es que, un poco esto, no sé a qué conclusiones llegó la universidad, pero lo que es cierto es que la felicidad... Una de las conclusiones que llegó es que las personas que amaron y perdieron son casi tan felices como las personas solteras, por ejemplo. Claro, me parece que la felicidad es una posibilidad que tenemos todos y el Estado Civil es una cuestión más. Tiene mucha prensa esto de estar en pareja como fuente de felicidad y la realidad es que si uno se siente mal y además tiene el desatino de buscar una pareja, la va a pasar casi que garantizadamente peor. Es imposible en el mundo adulto que funcione bien la fórmula de delegar la responsabilidad, ¿no? Hay alguien que, bueno, circunstancialmente puede entusiasmar un poco esto del coqueteo o esto de sentirse agasajado por otra persona y que me digan qué lindo que te queda el rulo hoy, pero básicamente esto no se sostiene. Se tiene que sostener sí y solo sí por mi propio bienestar. Por lo tanto, según básicamente le diría que yo, pero puede haber unos muchos otros que pensemos así, la realidad es que la felicidad se construye en torno a la custodia de los factores que nos otorgan bienestar. En función de la custodia de eso me voy a sentir bien o no y el estar con otro puede ser una elección, puede tener que ver con un tiempo, puede tener que ver sí con haber encontrado a un otro con quien compatibilizo y este bienestar que ya tenía en solita se acomoda muy bien y circulamos los dos. Lo que no funciona, aunque la literatura, sobre todo la literatura romántica, aporta, son estas cuestiones inherentes a complementarme de una manera tan simbiótica que si el otro se me va, algo se... No, es cierto que hay un componente de vinculación donde cuando estoy en pareja me vinculo con otro y puedo llegar hasta tener, digamos, otros ritmos de vida o frecuentar otro tipo de fiestas. Es cierto que no somos los mismos. Ahora, si esto es mejor o peor, qué sé yo, esto sí podemos hacer como un flash de mi experiencia personal. Digamos, hay situaciones donde uno ha estado con otro y lo ha pasado tan mal y otras donde ha estado con otro y lo ha pasado tan bien que literalmente parece que es otro camino. Y una misma persona puede ser muy feliz estando sola y muy feliz estando en pareja. Una misma persona. Sí, en definitiva la felicidad no tiene que ver con estar soltero o estar casado o estar en pareja. Tiene que ver con decir que la verdad que estoy muy bien con lo que estoy haciendo. Cuando uno va a describirlo tiene unas características. Estoy muy bien tiene que ser el principio y el final. Después te puedo agregar y conocí a alguien o estoy bien con mi novio o estoy bien con mi novia. Pero esto es casi secundario. Porque lo que sí sé, lo que sí queda claro es que si no estoy tan bien y encuentro un novio o una novia, no voy a mejorar. Esto sí es, digamos, del ABC de la autonomía adulta. Es bien interesante tenerlo a mano. Sí. No, que siempre me acuerdo algo que aprendí con vos desde que nos conocemos. Hay que mirar. Es que lo más importante para todo es conocerse a uno mismo y estar bien con uno mismo. A partir de ahí podemos estar con alguien, sin alguien, como sea, con pandemia, sin pandemia, más solos, menos solos. Pero la cosa cambia estando bien uno. Aprendí bien. Y esto es... Aprobada. Aprobada. Puedes hablar la materia acá. Va a ser una pena porque a mí me gusta mucho hablar con usted. Pero lo cierto es que aprobada ya después de tanto tiempo está. Pero digo, lo que sí es muy interesante es saberse responsable y hacedor de este kit de situaciones y de características que ha de tener mi vida para que yo lo identifique con el bienestar. Entonces, una vez que esto está conciliado, haya estado soltera, casada, divorciada, viuda, lo que sea, es bastante difícil que esta custodia se afloje. Una vez que encontramos algo así como... puede ser una fórmula, pero esto tiende a ser un razonamiento un poco carente de datos. Supongamos que circunstancialmente encontramos características de cosas que sí necesito custodiar porque me hacen bien. Una vez que las identifico como adulta, difícilmente las largue. Esto generalmente tiende a replicarse porque es como el modo en que uno elige transitar la vida. Si es con otro, solo, acompañado, insisto que esto es como una característica. Es como que yo te cuente, bueno, alguna vez trabajé en tal lado y te cuento. Pero la realidad es que la felicidad no debiera hacerla otro. La felicidad es un derecho que somos capaces todos de construir en cualquier estado civil, económico, laboral, etario y lo que se ponga. Porque es una delicada construcción que podemos todos hacer en nuestra intimidad. Y de ahí más, si encontramos a alguien con quien compartir la velada será encantador. Pero si no, no debería moverse tanto la aguja cuando aparece el amor. Esto puede ser algo que sume al bienestar o que lo iguale. Cuando la presencia de otro desequilibra, bueno, la cosita venía de antes y hay que hacerse cargo. Y es la mejor manera de autonomizar la adultez y el estado emocional. Me parece todo eso. No sé qué habrá dicho la universidad, pero esta es mi opinión modesta. Dijo un montón de cosas, me quedo toda la vida con tus respuestas y con tu mirada antes que con lo de la Universidad de Michigan y en Estados Unidos. Muy bien, está allá, pero en el principio estamos bien con esto. Gabi, un abrazo fuertísimo para vos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.